Bueno chicos, una cosa, ¿qué preguntamos para sortear la droga blanda? ¿Cuál es el componente? Es que no lo va a saber nadie porque son imbéciles, para que digan CBD. ¿Cuál es el componente que lleva este tipo de medicación? Va a volver a ganar Marifú, porque si decimos, ¿qué componente tiene...? A ver, vamos a regalar un lote de un producto que debería contener cosas, pero no son... ¿Tú sigas ganando? Come, come mujer. Macarrones. Macarones, macarón. Yo estoy bebiendo, yo ya llevo dos. ¿Sí? Ya me gustaría tener una mía manada. ¿Qué falta me hace? ¿Cerveza? Pues bájate abajo al paque, que eso tengo yo hasta aquí en el pueblo. Si te cuento lo que me ha pasado hoy en el mític, lo flipas. ¿Cómo en el mític? No, no estabas trabajando tú. ¿Cómo en el mític? Pues yo que sé, me he llamado... ¿Meeting o mítin? Del mític. Ah, vale. Me ha llamado una. ¿Y qué ha dicho? Rapeame. Como una regadera, chico. Como una regadera. Pensaba que yo estaba mal, pero me he dado cuenta que... Siempre da mucho ánimo saber que hay gente que está peor que tú. Esa es una de las grandes verdades de la vida. Lo que os quería decir. ¿Os parece que digamos cuál es el componente principal? ¿Cuál es? ¿De qué droga? ¿De qué planta se saca? Algo así, para que digan marihuana. No, cannabis. No es marihuana. Cannabis. Es que nadie iba a decir cannabis. No van a decir marihuana. No, sino directamente decimos... ¿Cuál de nuestros dos sponsors, que todavía figuran aquí, es del cual no hemos sorteado nada? El martes sorteamos algo de uno. Y ahora falta del otro. ¿Quién es? Vale. Y habrá gente que pondrá canem con C o cañem de cáñamo. Me encanta. Tenemos una gente lamentable. Vale, pues compro. Vamos a hacer una cosa. Lo sortearemos ahora de principio. Y luego ya vamos con las tres confesiones. Tenemos tres de texto y una de audio. Y ya está. Y vamos al grano. Y ya está. Voy entrando. Venga. Y ya está. Gracias.